Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les traigo la noticia de que salió el día 10 de mayo la versión 9.2 de Alma Linux. Alma Linux es un clon de RedHack Enterprise Linux y es una de las distribuciones conjuntamente con Debian y conjuntamente con Rock y Linux que pueden usarse para ambiente empresarial. O sea, para ambientes de servidores. Es una de las distribuciones que recomiendo debido a su estabilidad y robustez. Entonces vamos a ver qué es lo nuevo que trae esta versión. Vamos a ver aquí. Aquí está disponible, el ISO está disponible para todas estas arquitecturas. Y aquí podemos ver las notas del lanzamiento completa. Ya vimos que está disponible para estas arquitecturas. El nombre en clave es este que está aquí. Ahora, hablemos un poquito cómo surge Alma Linux. Bueno, Alma Linux surge a partir de que CentOS comienza a ser CentOS Strings. Recordemos que CentOS era una distribución que estaba basada en el código fuente de RedHack Enterprise Linux. Por lo tanto, primero salía una versión de RedHack Enterprise Linux. Y luego, a partir de esa versión, se cogían los códigos fuentes de los paquetes y se compilaban y se producían los RPM para CentOS. A partir de un momento determinado, CentOS fue adquirido por RedHack, luego RedHack por IBM. Y el objetivo del proyecto CentOS cambió y pasó a ser CentOS String. ¿Qué significa? Que pasó a ser CentOS String que ya CentOS no compilaba a partir del código fuente de RedHack Enterprise Linux, sino que estaba antes, el binario como tal de CentOS se construía antes de pasar a RedHack Enterprise Linux. O sea, está en un intermedio de Fedora y RedHack Enterprise Linux. Los paquetes primero se prueban en Fedora, se prueban en CentOS String y por último en RedHack Enterprise Linux. Anteriormente no ocurría así. Primero se probaban en Fedora, luego en RedHack Enterprise Linux y por último en CentOS, porque era una distribución comunitaria. Pero como pueden ustedes darse cuenta, a veces los proyectos cambian de objetivo y este es el caso de CentOS. CentOS empezó a hacer, digamos, ciertos convenios con RedHack Enterprise Linux hasta que RedHack Enterprise Linux engulló a CentOS y le cambió el objetivo al proyecto. No obstante, CentOS sigue siendo una distribución que vale la pena, CentOS String sigue siendo una distribución que vale la pena usar en ambientes de servidores, pero esto no le gustó a muchos de los que usaban CentOS en su infraestructura. Y entre ellos la compañía Clau Linus. Pues Clau Linus no le gustó este camino que estaba tomando CentOS y funda Alma Linus, pero con un enfoque basado en la comunidad. Por eso es que dice que es un sistema operativo para la comunidad y desarrollado por la comunidad. Y nos dice que siempre va a ser un sistema libre, una distribución dirigida al entorno empresarial y que siempre va a ser libre. Bueno, esta es la historia de Alma Linus. A partir de ahí, pues surge Alma Linus. Vamos a ver que ahora Alma Linus se alimenta del código fuente de RedHack Enterprise Linux. Y recordemos que el software libre no significa gratis. Es el caso de RedHack Enterprise Linux. O en este caso, RedHack tiene su modelo de negocio con RedHack Enterprise Linux. Un modelo de negocio basado en suscripción y en vender el binario. O sea, el código fuente de RedHack Enterprise Linux está disponible, pero lo que se vende es el binario conjuntamente con una suscripción. Y entonces, como ese código fuente está disponible y liberado bajo una licencia libre, otras distribuciones o otros proyectos pueden beneficiarse de esto. Y es el caso de Alma Linus, que usa los fuentes de RedHack Enterprise Linux para construir su distribución de tipo empresarial. Bueno, comentando un poquito. Entonces, vemos que incluye la versión de Python 3.11, Ngin 1.22, PostgreSQL 15. Me llama la atención de que la versión de Postgre es la última versión disponible. Y bastante actualizada la versión de Ngin y bastante actualizada la versión de Python. También se incluye la versión de Git 2.39. Creo que está la versión de Git está por la 2.40. Bastante actualizada. Git Large File System a la versión 3.2.0. La colección de compiladores GNU versión 11.3.1. GELIC, la librería, GELIC, que es una librería desarrollada en SEC 2.34. Los utilitarios 2.35.2, la versión. Y así todas estas herramientas que, por supuesto, no se incluyen todas. No se incluyen todas las herramientas. A mí me llama la atención también que se incluye, aquí tengo los RPM de CentOS, que se incluye la versión de MySQL 8.0.30. Y la última versión de MySQL, como podemos ver aquí, es la versión 8.0.33. Bastante actualizado. Y la versión de MariaDB, se incluye la versión de MariaDB, busquemos MariaDB 10.5.16. Y la última versión de MariaDB es la 10.11.3. Así que incluye la 10.5, que sería la más cercana, sería esta. No está tan actualizado con MariaDB. De todos modos, sí, tampoco es una versión obsoleta. Es decir, que tiene mantenimiento por parte del equipo de MariaDB. Bueno, esto era todo lo que quería decirle. Los ISOs de descarga están aquí, se pueden descargar y se puede instalar. Como dije anteriormente, es una distribución que puede usar con toda confianza en entornos empresariales y en servidores por su robustez y estabilidad. Antes de terminar, decirle que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video, dejo el enlace al canal en esta plataforma. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! ¡Gracias!